Música Braulio Asanelli, el único finalista extranjero de la voz argentina, se consagró ganador del programa conducido por Marley en Telefe. El cantante del Team Montaner fue elegido por el voto del público y se llevó el premio de 500.000 pesos. Al anunciar a los ganadores, Marley no dijo con qué porcentaje de los votos se quedó cada finalista, sino que especificó cuánto dinero ganó cada uno. En segundo lugar quedó Lucas Belbruno, del Team Soledad, que se llevó 250.000 pesos. El podio lo cerraron a Morina Alday, del Team Axel, que salió tercera y se llevó 150.000 pesos, y Juliana Gallipoliti, del Team Tini, que terminó cuarta y se llevó 100.000 pesos. La última emisión de la voz argentina comenzó con la interpretación de los cuatro protagonistas de la noche del famoso tema Un Poco Loco. Luego, se hizo un repaso por el largo camino que transitaron hasta llegar a la gran final y, después y, llegó el momento de los shows en vivo. Antes de cada presentación, se emitieron vídeos de apoyo para los participantes, en algunos casos con la participación de familiares y en otros de amigos o vecinos de sus respectivos pueblos. El primer encargado de subirse al escenario fue Lucas Belbruno, que cantó la canción, Seré. Luego le siguió a Morina Alday, que interpretó, Te voy a amar, junto a su, Xoch Axel. Le siguió Juliana Gallipoliti al ritmo de Quiero Volver, también acompañada por su, Xoch Tini. En cuarto lugar demostró su talento Braulio Asanelli, con una interpretación de la versión de Ricardo Montaner de, Hoy tengo ganas de ti. Luego volvieron a pasar a cantar los participantes, mientras el público emitía su voto, para definir al gran ganador. Belbruno se volvió a subir al escenario, en esta ocasión junto a Soledad Pastoruti, para interpretar, Vivir es hoy. A Morina Alday probó con otro género musical en su segunda actuación y cantó, Como la flor. En la siguiente interpretación de la noche, Juliana Gallipoliti cantó, Is a a little prayer. Braulio Asanelli y Ricardo Montaner se destacaron a dúo con el ritmo del famoso tema, Tan enamorado. Bruno Asanelli, el ganador del certamen, nació hace 22 años en San Ramón, un pueblo uruguayo de menos de 10.000 habitantes. Se presentó a las audiciones a ciegas con, Tanto, de Pablo Alborán, y los cuatro miembros del jurado se dieron vuelta. Su pase a la final la jugó contra el mendocino Mario Vilurón. Cantó, Amiga mía, de Alejandro Sanzi pasó con el 56% de los votos. Aunque en su primera aparición Montaner le prometió producir su primer disco, lo cierto es que Braulio ya tiene un primer álbum de seis canciones en Spotify. El estilo es como el de la nueva ola bailable uruguaya, como romba yo toco para vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!